Con el objetivo de que la población estudiantil de la Universidad Nacional C de Región Brunca tenga acceso a la información y becas que ofrecen los diferentes países, se llevó a cabo la actividad. Se trata la segunda jornada de becas internacionales y cooperación, que se realizó en el auditorio del Centro de Sus Superiores en el Cantón Generaleño. Entre las instituciones y embajadas participantes estuvieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Embajada de Brasil, de Chile, el Instituto Francés para América Central y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Porque esto es una gran oportunidad para la comunidad en general, la comunidad de la región brunca, de enterarse de las diferentes opciones que ofrecen las embajadas que tenemos en Costa Rica, opciones de beca. En esta jornada, ¿cuáles están participando? Tenemos nueve embajadas participando, entre ellas tenemos a Corea, tenemos a Japón, Estados Unidos, Alemania y otras. ¿Chile? Chile, muy importante, Chile y Brasil. De esta manera, la universidad pretende explicarles a los jóvenes las múltiples opciones que tienen para ampliar sus conocimientos. Están explicándoles hoy cómo ellos pueden optar por estos beneficios de beca, tanto en maestrías, hasta el programa de doctorado fuera del país. Entonces yo considero que esta es una gran oportunidad de que tenemos como comunidad universitaria de tanto estudiantes, académicos, administrativos, para informarnos de estas oportunidades de beca que realmente en el momento que estamos viviendo en esta sociedad debemos prepararnos. Los estudiantes afirmaron que esta opción es importante, pues no tienen que trasladarse hasta San José para conocer sobre las becas. A mí me parece que es muy importante, puesto que es oportunidades, que aparte de la formación que nos da aquí, nos abre puertas para la formación que sería allá en el exterior. Al menos en lo que es mi campo, que es comercio internacional, me parece muy importante tener puertas abiertas y seguir creciendo. Excelente, la verdad la información es muy útil, al menos yo estoy estudiando inglés. Siento que en el caso de estas becas que ofrecen, nos abre las puertas a nuevas culturas, aprender cosas totalmente nuevas, independientemente de la carrera que estés estudiando, eso es muy importante. Bueno, y las oportunidades de salir del país todavía más. Sí, eso es muy, digamos, eso es de la parte más atractiva, verdad, pero aparte de eso es como crecer como profesional y crecer como persona. Cabe indicar que para los estudiantes también se brindan temas relacionados con la movilidad estudiantil por parte de las funcionarias Gretel Brenes Argueas de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional y Paula Vargas Zennini del Programa de Intercambio Estudiantil. La primera jornada de este tipo se realizó en noviembre del año anterior. ¡Gracias!